Bienvenidos al Ministerio Mundial de Cintas del hermano William Marion Brannan. Después del hermano Brannan, continúa el ministerio de un solo hombre en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 2, Dios dice, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo. Y luego, en los versículos 10 y 11, Dios mandó a todos los oficiales del pueblo a prepararse, porque en tres días pasarían el Jordán. Dios tenía un programa de mensaje de un solo hombre con Moisés. Después de Moisés, el programa de un solo hombre continuó con Josué. Dios no cambia su programa. Él le habló solamente a un hombre para que sacara a su pueblo de Egipto por medio de Moisés. Y después de Moisés, Dios le habló solamente a un hombre, un profeta, a Josué. Dios no le habló a un grupo de hombres en ese tiempo, y Dios todavía no le habla a un grupo de hombres hoy en día. Solamente a un hombre, un profeta, uno que es parte del ministerio quíntuple, como se menciona en Efesios, el capítulo 4. A continuación, una carta de nuestro hermano Joseph Brannan, desde Jeffersonville, Indiana. Amada novia de la fe perfecta, nuestra fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra viene al profeta. El profeta es, dos puntos, cita, la palabra hecha carne. Aleluya. La palabra operando en carne humana por señales físicas, por señales materiales, por señales escriturales, perfectamente, para traerles a ustedes una fe perfecta, para un rapto perfecto. El hermano Joseph continúa. Estamos haciendo exactamente lo que la palabra dice que hagamos al escuchar la única voz vindicada de Dios hablar y revelar su palabra a través de carne humana para darnos fe perfecta. Cita. Usted, sus oídos están sordos a cualquier otra cosa, excepto a lo que dice el Espíritu. ¿Ven? El que tiene oído, que escucha. Vea lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene el poste receptor para escuchar, que capta lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ven? El hermano Joseph continúa. Somos su poste receptor para escuchar, que está captando y creyendo cada palabra. Cuando Él nos da órdenes, dos puntos, solo digan lo que está en las cintas. Yo soy la voz de Dios para ustedes. Me habéis llamado vuestro pastor, y bien decís, porque lo soy. Nosotros las llevamos a cabo. Cualquier cosa que Él diga, no hay sombra de duda en ningún lado. Seguimos avanzando. Lo que sea que el Señor hable a través de su profeta, no hay nadie en el mundo que pueda hacernos cambiar de parecer. Seguimos adelante como si nada. Cita. Ustedes, ahora están llegando a la fe perfecta. Perfección perfecta que no puede fallar. Esa fe nunca falla. El hermano Joseph continúa. Ahora tenemos fe perfecta en su palabra. No estamos mirándonos a nosotros mismos. No estamos temiendo a nada, como Job. No nos asustamos, mirando las grandes olas turbulentas, ni hundiéndonos en el agua como Pedro. Esos días terminaron. Ahora estamos mirando esa palabra perfecta que vive y mora en nosotros. Estamos entrando a ser material para novia. Estamos entrando en condición de arrebatamiento. Cuando oramos, creemos que recibiremos lo que pedimos y lo tendremos. Nos será dado. Ni tiempo, ni espacio, ni ninguna otra cosa jamás lo cambiará. Sabemos que ya está hecho. Ya está resuelto. ¿Cómo lo sabemos? Porque no es nuestra palabra, sino su palabra, que Él ha hablado y nos la ha dado. Tenemos el poder y la fe perfecta para hablarla. Tal como Jesús mismo lo hizo. Nosotros estamos reconociendo nuestra posición, quiénes somos. Lo único que tenemos que hacer entonces es tener fe en lo que somos, tener fe en lo que la palabra dice que somos. Entonces la palabra de Dios entra en nosotros y se manifiesta a sí misma porque somos un creyente. Y un creyente es la fe de Dios que se mueve en nosotros. Y ahora, nosotros llegamos a ser ungidos con ese mismo Espíritu, Mesías ungidos, Mesías del último día, para hacer brillar la resurrección de Jesucristo, para mostrar que Él no está muerto, sino en la forma del Espíritu Santo. Él está en su pueblo, moviéndose entre su novia, en una relación amorosa con ella, Él mismo, derramándose en ella. Ellos están llegando a ser uno para la cena de la boda. Y las mismas señales, prometidas por el mismo Dios, en la misma palabra, está haciendo sus mismas manifestaciones. El hermano Joseph continúa. No nos queda más sino creerlo. Y creerlo es la sustancia que crea una fe perfecta. ¿Hay una fibra de su cuerpo que dude una palabra? No. ¿Cree usted cada palabra? Sí. ¿Le ha dado él una revelación de este mensaje? Sí. ¿Sólo la novia tendrá esa verdadera revelación? Sí. ¿Sabe usted que usted es su novia? Sí. ¿Dijo él que creyendo cada palabra le hará usted fe perfecta? Sí. Entonces, usted es la novia palabra de la fe perfecta. Oh, Señor, prepáranos como nunca antes cuando nos reunamos este domingo para escuchar tu palabra. Ayúdanos a no mirarnos a nosotros mismos nunca más, sino solo creer en tu palabra que hablaste para nosotros. Hemos visto el tercer jalón en acción y sabemos que este habita en nosotros. Debemos hablar y creer tu palabra. Sabemos que vendrás pronto por tu novia palabra perfecta. Cualquier cosa que necesitemos, Padre, cualquier cosa que necesitemos, sabemos que la recibiremos. Porque es tu palabra que ya has hablado por nosotros. No hay nada que hacer sino simplemente creerlo. Creemos, Padre. Creemos. Ahora, permítenos actuar de acuerdo a tu palabra. Confesamos todas nuestras faltas, pecados y transgresiones. Míranos a través de la sangre de tu Hijo, donde somos justificados por tu gracia y misericordia. Que haya un cambio en tu novia como nunca antes. Que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros y nos des todo lo que necesitemos. Los enfermos serán sanados de todas sus aflicciones. Los descarriados volverán a la palabra. Tu novia alrededor del mundo verá tu camino provisto para hoy y creerá. Si usted no tiene a nadie que le imponga las manos, imponga sus manos sobre usted mismo. Usted es un creyente. Usted ha llegado a ser la palabra. Usted llega a ser la palabra al recibir la palabra. Ven, Señor Jesús. Tu novia se está preparando al permanecer en la presencia de tu palabra, madurando. Queremos ser adornados y vestidos por tu palabra. Ven y úngenos como nunca antes. Este domingo a las doce del mediodía, hora de Jeffersonville, mientras una porción de tu novia se reúne para escucharte a ti hablar y revelarnos cómo obtener la fe perfecta. Escrituras para leer antes del servicio. San Marcos, capítulo 11, versículos 22 al 26. San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18. San Juan, capítulo 14, versículo 12. San Juan, capítulo 15, versículo 7. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Santiago, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. Esto concluye la carta a las águilas reuniéndose del tabernáculo Brannan. Dios las bendiga y shalom. Pueden visitar www.brannantabernacle.org y www.sbfellowship.info. www.sbfellowship.info www.brannantabernacle.org 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 www.brannantabernacle.org